...hechos por un mismo tatuador de Málaga, imágenes impresionantes que nos recuerdan que la Semana Santa va mucho más allá de tronos y tradiciones. Bueno, se queda en la piel, así que hemos dicho, bueno, vamos a visitar el taller de uno de esos tatuadores para que nos cuente cómo se especializó y por qué tatúa exclusivamente este tipo de imágenes. Laura Torres, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Silvia. Pues sí, y antes queremos decir que tanto a Daniel, el tatuador, como a José, el señor que está siendo tatuado, les ha venido muy bien escuchar los consejos de Julia porque ambos han sido hombres de trono hace muy poquitos días y todavía tienen un poco el hombro dolorido, nos decían. Estamos viendo cómo está terminando este tatuaje que ya están viendo, que es el Cristo de la inspiración y paciencia. Y bueno, ya lo ven que le queda muy poquito para que termine, pero un trabajo, un trabajo, bueno, delicado, ¿no? Hombre, es para toda la vida, ¿no? Y hay que hacerlo bien y estando seguro de lo que uno va a hacer y nada. Y lo llevará su fe en la piel durante toda la vida y yo orgulloso de poder realizarlo. ¿Por qué uno se especializa en este tipo de tatuajes religiosos? Hombre, yo me especialicé mayormente por la afición y la demanda. A mí me vino esto de tatuajes religiosos porque al estudiar en la Escuela de Arte y Oficios, precisamente le imaginé... Casi se puede tocar la piel aquí del Cristo. Bueno, sí, los volúmenes, ¿sabes? Las hoquedades, los ojos, la nariz, la boca, todo eso entra dentro de un estilo del barroco nuestro, de nuestra tierra. Y yo como lo he estudiado, lo conozco y por eso es más fácil plasmarlo en la piel. Estamos viendo que también has sido muy valiente, José, 11 horas de tatuaje, eres cofrade, te has decidido a llevar a tu Cristo en la piel, ¿por qué? Hombre, pues la devoción, la fe, ¿no? Y la verdad que también quería que el maestro Daniel Fernández, ya que iba a separar toda la vida, quería depositar toda la confianza en él, que para mí es el mejor tatuado en estos temas. Ha llevado el trono 11 horas al hombro, ¿qué duele más? ¿Esa 11 horas del hombro, 11 horas aquí tatuando? Yo creo que con la fe, yo creo que las dos, tanto las 12 horas portando al Señor de humilde y paciencia como realizar el tatuaje, con la fe no hay dolor, se suele decir. Veíamos por aquí también esta espalda desde aquí, o sea, en este estudio de tatuaje que huele y se escucha siempre Semana Santa porque tienen marchas puestas cofrades y tienen siempre el incienso. Vienen gente de muchísimas partes y esta espalda que están viendo es de un señor de Francia. ¿Por qué llegó hasta aquí, Dani? Ah, pues este señor cogió cita y para mi sorpresa era de Francia y quería tatuajes cofrades. Para mi sorpresa me dijo que él no era creyente, digamos, de nuestras imágenes, pero le gustaba mucho mi trabajo y que yo eligiera dos titulares. Y elegimos a la Virgen de Romero Zafra, de Francisco Romero Zafra, un escultor fantástico cordobés. Esta es de Boyullo, de Huelva y él es el despojado de Cádiz. Elegimos esas imágenes por su plasticidad y su belleza. Y se fue tan contento este francés que no solo se tatuó la espalda, sino también a los cinco días decidió tatuarse el brazo. Muy importante el respeto que le tienen a este maestro tatuador porque la lista de espera que hay aquí es de un año y medio. Madre mía. Gracias, Laura. ¡Gracias!